La decimosegunda edición del Certamen de los Líderes en Servicio entregó sus galardones a las empresas más valoradas en 29 categorías por su servicio de atención al cliente. Novaluz Energía recibió el reconocimiento en la categoría de Soluciones Energéticas para Empresas. Al final, rodearte con empresas líderes de servicios de otros sectores, para nosotros es una oportunidad de hacer networking en el Certamen, aprender de ellos, de los mejores, compartir buenas prácticas y aplicarlas en nuestro día a día para nuestros clientes. Siempre todos los procesos son mejorables, entonces vamos a coger bien la auditoría, vamos a ver los puntos en los que podemos mejorar, aplicar cambios, pedir mucho feedback a los clientes de esos cambios y esperemos que en el próximo año nuestros resultados sean súper excelentes. Empatía y buen trato, dos de los ingredientes imprescindibles para conseguir una mejor atención al cliente por parte de las empresas. Durante el acto, conducido por José Corbacho, se dieron a conocer las empresas más valoradas por esa buena atención al cliente. Estas compañías galardonadas han obtenido el uso del logotipo que acredita este reconocimiento en su comunicación durante un año, lo que les sitúa como líderes. Hoy vamos a conocer a las empresas que más han destacado por su calidad de atención al cliente y que son unos auténticos líderes en servicio. Así lo demuestran los resultados de las auditorías realizadas por nuestros partners metodológicos eAlicia y NetQuest. Un galardón que persigue un doble objetivo, ofrecer a los usuarios una herramienta para distinguir a las compañías que ofrecen una mayor calidad de atención al cliente por sector de actividad y estimular a las empresas para que mejoren su servicio y puedan así diferenciarse del resto de competidores. Las empresas candidatas en esta edición del certamen han sido sometidas a una exhaustiva evaluación. 220 test de Mystery Shopper mediante canales a distancia, más una encuesta de satisfacción a 2.000 personas representativas de la población española. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!